Gracias. No, no he sido yo, no tengo nada en que ver. Ya se ha desfarrado el congelado. ¿Con eso? Sí. Muchísimas gracias a los dos. Aprendí muchísimo. Y, pensando sobre vuestras ponencias, pensaba a un concepto que creo que se encuentran las dos. Y así aprovecho para hacer una pregunta para los dos. Y es el concepto de Augenblick, de este momento fulmíneo donde toda potencia de la imagen se concentra. Pero mi pregunta es, precisamente, en dirección opuesta. O sea, ¿no es quizás la gran potencia de la imagen el hecho que en este momento fulmíneo nos salva, nos redime del tiempo? O sea, su relación con el tiempo no es quizás, y quizás también en sentido negativo, cuando uno se convierte en algo que, en ídolo, ¿no? En algo que requiere nuestra atención desde la eternidad, quizás de manera falsa, ¿no? Pero de todas formas, no es su capacidad de parar el tiempo. Algo que nosotros, mortales, no podemos hacer. Como dice Goethe, párate un segundo, eres tan bello. Y ahí es toda la estética del Augenblick, creo, empezando desde los románticos alemanes. Entonces, ¿cómo pensaría usted de esta relación? O sea, la imagen no cargada del tiempo, sino salvada del tiempo. Es una especie de contraposición. Realmente, si ya me preguntaba al inicio, ¿cómo puede una imagen cargarse de tiempo? Un mismo que se preguntaba a hombre, digamos que salvar del tiempo. Salvar del tiempo es otra pregunta que se adentra ya, además, en un territorio que tendríamos que preguntarnos, cosa casi inapropiada como pregunta, ¿qué es el tiempo? Primera cuestión. Porque si no, si entendemos el tiempo como una mera cronología, como una estructura lineal, pues entonces diríamos que caeríamos en una trivialización del problema. Por tanto, esa condición de lo temporal, que tiene que ver, por supuesto, con la historicidad, en el sentido Heideggeriano, no en absoluto, con la historia continua y lineal, la imagen, digamos que en el momento, y eso es lo que me preocupa, además, de Bill Viola, porque no nos salva, no salva la imagen del tiempo, la sumerge en el movimiento y, por tanto, en el cambio. Y sumergir en el cambio, al final, tiene que ver con la relación de lo que intentamos definir como tiempo. Deriva aquellos aspectos mayores posibles de trivialización del problema. El arte, digamos que tiene una relación con lo que llamamos tiempo, con lo que llamamos tiempo, muy, muy ambigua. ¿Por qué? Una de las cuestiones es su capacidad de presencia, de afectarnos. Eso es salvarse del tiempo mediante la imagen, o es la tensionalidad, la potencialidad, esa, o esa dialéctica en suspenso o en suspensión, en detención, de la que hablaban también, veía, discutía con Adorno. Esa especie de suspensión, es decir, una dialéctica sin síntesis, una dialéctica sin síntesis, una dialéctica que abre, que crea el bris, el bris, la fisura, es una forma evidente de, yo creo, entiendo, que de alguna manera margina las cuestiones de temporalidad. Porque el abismo es una apertura atemporal, es una apertura sobre el ente, es una apertura sobre lo que podríamos denominar mundo. Y si esa es la condición misteriosa de la obra de arte, digamos que ahí la temporalidad, Barbur pensaba en esa vida permanente, en esa energía permanente que transmitía determinadas figuras, determinados esquemas. Por lo tanto, esa concepción de supervivencia, al final, vida, tiempo, es evidente que posiblemente es la única forma de ser consciente de lo que llamamos temporalidad. Y de alguna manera, en ese sentido, en esa condición dialéctica, de apertura, de presencia, de fisura, que se abre, estaría posiblemente la clave de la relación atemporal de la imagen. Pienso. Para mí no hay esa temporalidad de lo real ni de lo real, sino que hay una temporalidad extraña, es la de mi cerebro. Una imagen me hace ir en una dirección, por ejemplo, abismal en que te penetras hacia un tiempo, hacia un espacio, hacia unas condiciones que no son las tuyas, sino del pasado, pero vuelves sobre ti, extraes de esa entrar y salir un mecanismo en que tu cerebro está constantemente implicado en resolver cantidad de propuestas que esa imagen, por su potencia y por su concentración, que el artista, a lo mejor ha tardado un tiempo muy amplio, te está transfiriendo. Captar todo eso es casi imposible, porque no tienes ni la cultura ni las propuestas, pero a ti te provoca algo de introducción en aquella propuesta que hace que tu cerebro extraiga un tiempo de rebobinar rápidamente cantidades de circunstancias que hacen que esa imagen se integre de nuevo y colabore y conecte todo lo que en mi interior esa imagen me produce. Es un tiempo cerebral, yo diría, no un tiempo de cronos, ni un tiempo de estático, sino algo de las propias neuronas que son las que están produciendo interacciones a partir de ese mecanismo que el autor o la materia nos ha propuesto. Esa es mi explicación ante ese Augenblick que tú llamas. Puede ser ese Augenblick, pero que a su vez es tremendamente consistente dentro del cerebro y dentro de la expresividad interna que tenemos. Sí, no, no, es una cosa muy rápida, Julio. A ver, esto... No, a ver, el problema del cientifismo es que a veces trabaja con las ruedas del cargo sin entender la energía del movimiento. Es decir, pretender lo que tú estabas definiendo como elementos estructurales del cerebro tiene un nombre, que es memoria. Tiene un nombre, que es memoria. Desde el punto de vista, digamos, del pensamiento, relicencia, memoria, vida, ausencia, etc. No te digo que no funcione a través de unas células cerebrales o unas, digamos, células espejo o tantas y tantas cosas, pero eso no nos da la explicación del fenómeno. No nos da la explicación. Nos dice cómo funcionan las ruedas. Y lo mismo que si definimos las bielas y los distintos esquemas de un motor, nos dice que en el cálculo de estructuras tú sabes, sabes, más de estructuras que yo, que lo que se establece son modelos que nos reemplazan en absoluto a la auténtica dinámica interna de las energías, de los trabajos virtuales, de los complejos. Pero yo quería... Vamos, no es que estoy de acuerdo en la indicación que me haces, pero para mí hay algo poético también, que no está, por tanto, en esa explicación de la memoria. Porque para mí lo poético es esa apelación a los flashes que no tienen nada que ver con la memoria, que son las transcripciones que esa imagen me está produciendo, por supuesto que sí, en ese balaje memorístico. Estoy de acuerdo. Pero que son a su vez brotes de una nueva inserción en mi propio estado de relación con algo. Yo lo único que quería era oponerme totalmente a esa distinción entre sujeto y objeto que estaba en felicidad en tu manifestación. Gracias. Muy bien. Aplausos. 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 Aplausos.